Grupos, grupos de música, de aquí de Aragón. ¿Aragoneses? Sí. Yo voy a lo mío, la ronda de Voltaña. ¡Olé! Espera, ¿es algún grupo alternativo? ¡Ah, alternativo! ¿Ya está? ¿No era de por aquí? Sí, claro, ya está. ¿Vale? El polaco... ¿Y este rapero cómo era? ¿Sohai? No. Hombre, bien, a ver, es el verso. Claro, claro, claro. Y ya. Bueno, que se queda sin batería. Pues te digo una cosa, me ha gustado vuestro rollo, pero os voy a decir también otra cosa. ¡Atrás! 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 ¡Hasta luego! Mira qué pocholillas, son unas pocholas. A mí me gustan las pocholas, que os voy a contar, que no sepáis.